buenas tardes a todos aquí estamos en la comunidad de el durazno río blanco san marcos estamos haciendo nuestro proyecto número 30 bueno me refiero a un proyecto de vivienda porque otros proyectos también los hemos hecho por ejemplo haber hecho caminar a tres niños y estamos en a punto de hacer caminar al número cuarto estamos en el proceso de que elías admire por primera vez también es otro proyecto grande y aparte hemos hecho bastantes mini proyectos creo que son como 20 como haber hecho el taller de carpintería de los tres ciegos de chinique láminas que hemos puesto en algunas casas y aquí está este es el avance que tenemos en la vivienda de don juan cruz garcía buenas tardes amigos como se siente don juanito gracias estoy todo bien un poco con susto que se quemó mi casa pero ahí estoy pobre ya ni ni puedo trabajar lamentablemente me operé de la pene pero ahí vamos se va recuperando muchas gracias don juanito para que no lo conocen él se llama juan cruz él se le quemó la casa ya se le quemó entonces venimos nosotros a darle una nueva vida esta es la casa que le estamos construyendo ella tenía levantadas las paredes y yo solo le di continuidad a esto y estamos haciéndole su cocina vamos a ponerle piso cerámico aquí vamos dice vamos a leer algunos comentarios dice que ha pasado con doña florinda y las niñas como les va pues les va muy bien vendiendo chicharines hace poco un amigo les fue a poner su rótulo donde dice antojitos la san juanerita entonces ella está con su casita nueva muy contenta muy agradecida recuerden que los proyectos solo los inauguro la vivienda los culmino porque no tengo tiempo yo de seguir haciendo vídeos si yo continuar haciendo vídeos con doña florinda dejaría de atender casos como este entonces me quedaría solo con la san juanerita muchos así decían con elisabeth rodríguez porque no la llevo a ver pero es que yo tengo que atender a otras familias y la verdad que el tiempo se nos hace escaso tenemos que atender a más familias esa es la razón pero los dejamos muy bien en casi a todos muy bien escobar saiz dice gracias don eric por ese apoyo muchas gracias dice entonces aquí estamos haciendo esta cocina y terminando de hacer esta habitación para don juan cruz aquí estamos con los acabados el albañil encargado la obra no está hoy está el ayudante nada más echando punta ya compramos la madera para esto dónde está están cepillando la madera muy bien si la madera para esto que le llaman tapanco aquí ya la compramos para qué aquí lo usan como bodega arriba o para guardar el maíz entonces ya compramos toda esta estructura ya la compramos falta venir a ponerlo la están cepillando la madera es el gran cuarto que le terminamos a don juan cruz y esta es su cocina es nuestro proyecto número 30 muchas gracias fíjense que les hacía esta transmisión vivo porque aquí si necesito que me ayuden hombre si necesitamos para las puertas son dos puertas necesitamos para las ventanas son cuatro dos que están allá y aquí hay otra bueno siempre alguien va a decir ahí porque tanto las ventanas lo que pasa que esta estructura ya la tenía levantado don juan cruz solo estaba en obra gris nada nada que ver con repello nada que ver con todo esto nada que ver y aquí está la otra ventana son cuatro ventanas dos puertas cada ventana más o menos vale como 750 quetzales y las puertas 1700 si alguien nos puede ayudar por supuesto nos falta más ayer un muchacho de chela me escribió y me dijo que posiblemente me iba a dar la pintura pero no se sabe todavía nos falta pagar mano de obra entonces en esta construcción estamos en una deuda algo grandecita entonces yo les pido por favor que nos ayuden nos ayuden por favor para terminar esta casita en nuestro proyecto número 30 lo quiero dejar bien bonito dice don luis vicente bendiciones eric que dios lo bendiga muy bien saludos desde belice dice orlando cano misael garcía por mi opinión es que si te sale hizo la casa pies es que eric se va otro lado a ayudar a otra familia bueno el misael garcía está diciendo que yo tengo que hacer más vídeos con otras familias mes terminamos aquí con don juan cruz pero ya nos vamos a otro lado don juanito gracias ya pues así es ya porque don juanito ya se cansó de darme almuerzo gracias pollo así es pollo de ese como se llama este rostizado o dorado en caldo retazo ah retazo voy a grabarles que es un retazo que aquí no conocen que es un retazo algunos no conocen que es un retazo amigo tenés metro aquí no será que no me puedes medir cuánto es el área del patio tomando esta esquina mira para la otra esquina sólo tomame la medida por cuánto de acá y para acá por favor y aquí estamos en la vivienda nuestro proyecto de vivienda número 30 va a quedar hermoso va a quedar hermoso no se van a medir no hay problema bueno alguien preguntó ahí qué le pasó por qué se quemó la casa ahorita les voy a explicar pues esta es la casa ya no está la escalera va don juan ya ya va ahorita lo estamos usando de bodega para meter nuestro cemento aquí era donde vivía don juan aquí está juanjo aquí nos cómo te va aquí se quemó todo esto todo esto se quemó aquí se ve poco pero ahorita ya quitaron toda la bodega arriba todo esto se quemó ya es inhabitable hoy nos sirve como bodega nada más para guardar el cemento crestuco pero ya es una casa inhabitable como maría como es rosa maría ellos provisionalmente están usando esta cocina está a la interperie en un lugar cálido que está a cero grados cero metros sobre el nivel del mar pues es normal encontrar una cocina así porque hay calor pero donde ya estamos a dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar si no es normal hace demasiado frío ellos aquí no pueden cenar pero aquí cena más imagínense cenar aquí en la noche a la interperie y cuando llueve no puede cocinar va doña emilsa se llama usted verdad si cuesta un poco si cuesta un poco cocinar aquí porque se hace frío se hace mucho se hace mucho frío y entra al agua y entra al agua imagínense ella cocina bajo la lluvia de verdad que si la lluvia golpea así en forma en diagonal si le moja la plancha verdad si ellos así están viviendo hoy así están viviendo yo les muestro la realidad por eso es que estamos construyéndole su vivienda entonces esa es la razón porque se quemó la casa dejaron leña encima de la plancha va y prendió fuego y eso quemó el tapanco y quemó la lámina la lámina aquí se ve toda quemada porque el color de la lámina no es esto esto ya es porque se incendió el color por supuesto vinieron aquí los vecinos a auxiliarlos y a pagar un si no saber que hubiera pasado pero ya está el color de lo quemado este es el color muy bien seguimos leyendo comentarios saludos don eric bendiciones para su vida desde los ángeles muchas gracias le repito para este proyecto de vivienda si necesito que me ayuden estamos como a tres semanas de terminarlo pero no tenemos fondos nos falta pagarle mano de obra al albañil nos falta comprar las ventanas son cuatro puertas son dos si me pueden ayudar yo se los agradecería bastante muy bien Fuster Ponce dice buenas tardes amigo eric desde perú desde perú nos mira a estas personas ayudamos nosotros en extrema pobreza o en alguna situación especial está haciendo retazo dice si quiero ver esto es retazo ah pero no no ha terminado todavía bueno retazo ¿puedo usar esto? ¿cómo está? mucho gusto si gracias Luis Vicente dice ¿dónde está la construcción? voy a donar las ventanas de pvc que manden que manden las medidas va muy bien don Luis Vicente tiene que comunicarse a mi whatsapp 50-01-43-34 le repito las ventanas cada una vale 750 son cuatro estamos hablando de 3.000 quetzales las puertas valen 1.700 cada una sería 1.500 estamos hablando más o menos de 4.000 1.700 3.500 las puertas valen 1.700 cada una estamos hablando de 3.400 solo las puertas y las ventanas 3.000 serían 6.400 si usted no la va a donar yo se lo agradecería pero tiene que comunicarse a mi whatsapp 50-01-43-34 si es así nos echa una gran manita gran manita muchas gracias Ghost Escobar Zay dice ¿qué tan serio es este mensaje? porque debería de donarlo para casas de huérfanos o asilo de ancianos bueno los asilos de ancianos no los conozco pero están en las ciudades no conozco pero este es un proyecto de vivienda número 30 ¿qué tan en serio es? pues ya llevamos 29 construidas las puede buscar en mi canal de youtube son proyectos de vivienda reales y por supuesto son proyectos de vivienda serios y el número 30 no va a ser no va a ser en serio es en serio dice don Ghost Escobar sabroso almuerzo buen provecho Mila Ríos dice saludos Eric aquí está muéstrame aquí esto es retazo yo no sé si en otros países lo conocen es la cabecita del gallo no es tan caro que vale la libra está a 8 la libra a 8 la libra y la del pollo que vale a 2 va muy bien les explico eso porque digamos es más barato comprar retazo que 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 el pollo normal es más barato entonces que tiene el retazo tiene hígado aquí está el hígado a mi me encanta este caldito ya me dio ya me dio ah incluye también las patitas del gallo aquí no los tiran aquí se comen porque como no tienen mucho recurso pues este es un lujo comer aquí la patita del gallo aquí está te gusta muy bien ahí está la patita del gallo también hígado corazoncitos y todo lo que es retazo le llaman aquí en Guatemala no sé cómo le llaman en otro país dice rosario y jescas mendoza que dios los ayude de américa sabemos que por fe dios proveerá para este nuevo proyecto muchas gracias frank gómez dice bendiciones eric buen provecho muchas gracias daniel dice buenas tardes y saludos de aquí de nueva york con mi hidalgo saludos y bendiciones don eric desde yuta ella es parte de nuestro equipo de donadores muchas gracias muy amable samuel alvarado dice cuidado estos son estafadores dice los llamas y se quedan con tu número y luego te extorsionan no sé a qué se refiere eso samuel alvarado muy bien violeta vicente dice don eric bendiciones en cada proyecto que hagan en cada familia muchas gracias aquí estamos en la aldea el durazno río blanco san marcos guatemala estamos haciendo nuestro proyecto de vivienda número 30 imagínense ustedes 30 viviendas bonitas hermosas terminadas les repito la familia aquí cocina en estas circunstancias si llueve acá la lluvia le moja su planchita ellos no tienen recursos es una familia de extrema pobreza muchas gracias a Alex Álvarez por las 200 estrellitas las estrellitas que estamos pidiendo es para comprar un terreno de una escuelita si nos ayudan con estrellitas también se los agradezco mil veces muchas gracias martínez buen dice fíjate aquí en la ciudad decimos menús es deliciosa muy bien yesenia del río saludos eric álvarez glendi lópez saludos don eric dios te bendiga y te proteja siempre a donde te encuentres cada día visitando a nuestra gente al día nuestra gente necesita don ser nora castellanos gloria a dios por la obra que hacen hermano eric saludos y ruta alexander cosi dice no sé qué aquí está la familia beneficiada nos fuimos a bajar un panal pero no pudimos va Juan Juan hablan me puedes hablar vení es que ellos son un poquito chiviados no te chives vení son mi amigo somos amigos otro día vamos a ir a bajar el panal ahí está tú quieres hablar no quieres hablar está jugando está jugando está jugando muy bien Susi Fontanes dice dios les bendiga saludos desde Oaxaca México saludos desde aquí de Orega dice José Vásquez muy bien aquí estamos cinco tienes para acá ¿cuánto? cinco tiene para acá cinco metros cinco para allá seguro de la esquina hasta la otra esquina esta esquina ven cinco hasta aquí cinco cabal veinticinco metros entonces veinticinco metros aquí estamos en nuestro proyecto de vivienda número 30 ayudando a la familia que se le quemó su casa se le quemó su casa Sandra Usto dice saludos desde Ecuador Dios les bendiga y Manuel Cajón te saludo aquí desde Houston Houston está nuestro amigo ¿estás contento papá? sí ¿por qué estás contento? muy buena nueva casa sí ¿te gusta tu casa? ¿me la puedes mostrar? muéstrame 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 ahí va el campeón para mostrarnos su casa vale ya sí vamos aquí está el cuarto donde van a dormir los niños están demasiado grandes la zona vamos y esta es la cocina ¿a esta es la cocina? si le gomo ¿a la puede? si le gomo también te estoy esta cocina es bonita ¿te gusta? muy bien ¿contenta? muy contenta sí vale está bien ya nos falta poco para terminar la casa y estamos pidiendo aquí ayuda agradecemos a Nehemiah López por las 100 estrellitas y vamos a seguir leyendo Lorenzo Tomás dice hola buena labor ánimo dice dice Gose Escobar don Eric yo sigo su página y su trabajo es respetable me refería a un mensaje que ahí aparece de un extranjero ofreciendo efectivo saludos sí pues hay comentarios que aquí aparecen en esta página pidiendo dinero esos omítanos porque no soy yo ni es alguien encargado de esta página son personas que sí por lo regular son estafadores verdad cuando aparecen nuestra página afortunadamente es grande y es tenemos un equipo grande de colaboradores entonces tengan cuidado cuando escriban mensajes ahí pidiendo dinero no somos nosotros salvo que sea para este proyecto y sea yo el que está hablando o Leonzo entonces con mucho gusto César Gutiérrez dice yo les bendiga por ayudar a las personas más necesitadas muchas gracias estamos estamos en la comunidad de Durango les voy a mostrar un poquito la vida del campo aquí la vida del campo muy bien Silda Lucero saludos don Eric aunque no lo conozco pero lo he visto que es una gran persona por sus obras bendiciones saludos dice desde Colonia San Pedro el Pito es Quintla Guatemala muchas gracias muy bien Ramón dice no les hagas caso a los malos comentarios Eric si gracias César Gutiérrez Dios les bendiga por ayudar a las personas necesitadas Raúl Méndez excelente un fuerte abrazo Dios les bendiga pues la cocha está aquí y las ovejas ya se entra por eso pues las puedo ir a grabar bueno esta es la vida del campo aquí tienen patos tiene aquí hay un pato hay pastillas ahí un patillo aquí todavía hay manzana a ver si esta manzana será que tendrá jugo ¿puedo arrancar esta? sí tiene que tomar tiene va porque está durita una manzana cuando está dura tiene jugo ahí está le vamos a pegar una mordida esta es una manzana aquí en Río Blanco le dicen tierra de las manzanas porque es muy común encontrar mucha manzana aunque este año no hubo buena cosecha pero si es una manzana deliciosa le voy a decir a ver ¿cómo te va? ¿cómo te va? bien bien ¿te gusta la manzana? está rica ¿quiero ver los patitos? ¿dónde están? ¿dónde están? chiquitos ¿dónde están? no lo miro están abajo de la pata están abajo de la pata Wilma Chávez dice felicidades Eric por sus lindos proyectos les saludo de Cuilco Huewe ahí está la pata ¿dónde está la saludos desde Memphis dice comer y aquí está la cochita ¿cómo se llama esta? princesa ¿princesa se llama? ¿te gusta la princesa? de nosotros dos comiendo y esta siempre está comiendo sí a veces lo sacamos y aquí cae ovejas Brenda Carolina dice que el Señor te bendiga don Eric gracias por ayudar a nuestros paisanos aquí viendo desde Houston ¿cómo se llama? Jimena 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 ¿y esta? se llama Sofía Sofía aquí está Ismerina y Sofía te gustando de un buen plato de hierbas ¿sí verdad? te gustando de un poco de zacate y aquí está la princesa ¿cómo está princesa? esa es la vida del campo en el occidente de Guatemala Ciervo José Gómez dice bendiciones Eric saludos desde Cabulco Bajavera Paz Gaby Vipriescas muy buenas tardes señor Eric lo felicito por la gran labor de Estados Unidos pero ahorita no puedo contestar esta es la vivienda número 30 que estamos terminando falta todavía los acabados en los acabados es donde se gastan más dinero por lo que les pido que me puedan ayudar para este proyecto necesitamos comprar cuatro ventanas dos puertas aunque una persona ya escribió aquí pero no sabemos si realmente hasta dónde nos va a ayudar falta la pintura falta poner el piso mano de obra pero este es nuestro proyecto número 30 San Marcos Guatemala eso es lo que pregunta Romeo Méndez estamos en Aldea El Durazno municipio de Río Blanco departamento de San Marcos Guatemala va a visitar ruchuel va a visitar ruchuel ahorita se va la señal ¿te gusta la casa? está linda ¿no? sí sí está tan bonita ¿no? está bien chula está bien chula ¿no? ¿no? me iban a robar a la vaca yo acabé la vaca no solo ¿dónde está la vaca? sí ¿no? vamos a ver aquí es muy común amarar a los perros yo no soy de la idea de amar a un perro pero aquí es muy común les echan picante cuando son cachorros y se vuelven bravos que Dios los bendiga grandemente entonces aquí Juanjo ese es el trabajo de Juanjo mantener a los animalitos así le hagas de comer y aquí acabé mi manzana ya la acabé ¿cuál la vaca se puede comer esto? ¿o la cochita? la vaca sí puedo comer la manzana el tronco de la manzana ¿sí? ¿notes? no va ahí estamos esta es la vida del campo ahora se las mostré un poquito la intención de la transmisión en vivo es para que me ayuden a terminar la casita a las personas que son generosas y quieren sembrar en una buena familia humilde este es un momento se comunica conmigo al whatsapp 5001 4334 y juntos podemos terminar esta vivienda y hacer feliz a una familia más es nuestra vivienda número 30 en 3 años de altruismo Ruth Alexander dice pero créanme que aquí en estas comunidades no solo es esta casa es un montón de casas que andan perros amarrados no sé por qué lo hacen bueno sí sé por qué lo hacen pero no debería ser así aquí está la familia de extrema pobreza se le quemó su casa ahí está todo lo negro de lo quemado le estamos haciendo esta vivienda nueva una habitación y una cocina sería nuestro proyecto número 30 dice Gaby Bifriesca que Dios los bendiga grandemente siempre muchas gracias muchas gracias ahí estamos nos vamos a despedir ya muchas gracias a todas las personas que dieron la transmisión los que comparten gracias a todos por sus buenos comentarios y muchas gracias a las personas que nos dieron 700 estrellitas les repito esto será utilizado para comprar el terreno de una escuelita entonces muchas gracias para los que nos ayudan Dios los bendiga gracias de verdad yo estoy muy contento con todo lo que he realizado porque sé que es un trabajo en equipo no solo es mío confían en mi persona pues hemos hecho grandes obras en el occidente de Guatemala Dios los bendiga gracias gracias gracias